bueno vean nada más qué bonito lo estamos pasando aquí en este día maravilloso nos separamos un poquito de la casa de carmelo pero siempre seguimos aquí verdad por ahí hemos dejado unos hipotes trabajando mientras que nosotros pues vamos a disfrutar un poquito aquí de las vegas del río porque cae bien un refresco también porque vieran qué fuerte está el sol allá verdad karen como es que te la camisa de la cara que ya te lo va a traer mira que hay pota la banda de los hongos está bueno los pies y no verá pescado aquí para agarrar pescado usted cuánto cae esa hija 40 pero yo no puedo agarrarlo a todos los sentados como mejor una sola y me llamó la atención para las sandalias pero bien cargados estilos y el número 9 y cuáles dicen que así como es el pie es así es de la conciencia de uno de grandes el corazón hablando de conciencia alguna vez usted ha hecho algo y que la conciencia no nos deja tranquilos que tal vez por lo ha hecho en secreto pero tu conciencia lo sabe el viernes de ese ramón que por diversas razones muchas veces yo mentí a la persona que amo realmente fíjese y la conciencia no lo ha dejado tranquilo conciencia hasta este momento pues no me ha dejado tranquilo porque por motivos de eso pues la relación prácticamente ya está al borde de terminar todo entonces quiere decir que usted por una mentira está a punto o estuvo a punto de perder al amor de su vida la mentira es una cosa que le puede llevar a un problema grandísimo puede llegar a perder personas que ama en realidad tanto que nunca se lo digo imaginar que por una mentira perdió a esa persona a mí ya me pasó eso ya pues yo te dije no tengas la víctima hubo hubiera un problema este ahí fue una cosa que no dije en el momento no dijiste deja de mentira mira Juan me deja hablar está hablando de eso pero no de que eran primo con estuardo y la cara que iba a tener un primo de pura mentira y le dio un problema claro fue por eso no no pero si a la que le dio mentirle a nosotros que somos sus compañeros de trabajo somos sus brothers, somos sus compas, somos su familia, somos casi su mismo terron de azúcar miren Juan, el hecho de que no llevemos la misma sangre con el fardo no quiere decir que alguna vez nos faltamos de respeto o no nos podemos llevar como familia o tener confiados no pero Juan me dice que por qué le preguntamos a ella si somos familia de sangre no, 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 no pero recuerde que la gente tiene corazón y tiene alma el viejo la tiene pequeñona porque como el orgullo está un poco seco deja de meterlo a la que no tiene nada que ver en el tema como palaina se está poniendo este tipo de tecno, mejor vamos a seguir hablando mira, vamos a hablar de que voy a aclarar algo bien importante porque no hacemos una aclara, lo que digo yo es cierto que Caro decía que yo era el primo de él y pues yo lo decía también y creo que se lo mencionaba y creo que a todos les digo primos por la sencilla razón que los hipotes tienen Flores Campos de apellido y mi apellido es Flores Campos pero no somos familia entonces hay mucha conciencia porque en una serie salida del señor Ortega y yo no era familia mía y una tía mía que vive a la par de la casa de Estuardo y es tía mía y él es tía ahorita me recuerdo en el en vivo que la cara solucionando de los dedos pasó y ahorita está haciendo lo mismo ese es hongos como de esas boladas de los cocos cuando levanta la primera cera no hablemos de hongo si no está sacando los hongos de la casa pues si Estuardo Estuardo alguna vez usted ha mentido y esa mentira le ha traído consecuencia realmente si Ramón yo este con la persona que está bueno que estoy y que estaba y que no que va a estar no entiendo si estoy o estaba o estuve o va a estar o voy a estar o si ya porque realmente pues no tenemos nada estable hasta el momento Ramón porque la chica y la chica se concentraba la cosa es que mire pues yo le mentí o sea yo cuando estaba con ella pues andaba con otras personas y nunca hay el valor de decírselo porque le daba temor perderla porque tenía miedo a perderla y sabe que hoy pues que entonces ya estaba un poquito más establecida la situación va que ya tenemos un poquito más de confianza pues no le conté yo sino que se dio cuenta porque otra persona le contó las cosas que yo había hecho entonces debido a eso pues viene la persona verdad no voy a decir quién es tampoco porque no creo que les interesa les interesa bueno así es la gente chambrosa no somos chambroso pero el chicle lo llama el chicle lo llama cuando uno anda queriendo comer cebolla y el detalle es cuando pasa esta mentira cuando pasan esas mentiras la relación creo que el peor error a veces puede ser que pues a veces uno pide perdón y dicen sí perdón y en realidad no lo hacen en realidad no lo hacen y pues luego quieren como vengarse haciendo lo mismo siento de que eso no es una solución a las cosas y no quiero ser sincero mejor con uno mismo al principio y decir si lo perdona a uno pues sí y hacerlo de corazón claro así es bueno Jochi alguna vez ha mentido y esa mentira le trajo consecuencias que digamos que por culpa de esa mentira pues usted perdió una su buena amistad o hasta el amor bueno creo que usted no ha tenido novio pero puede ser que si una buena amiga y la perdió pues sí yo me imagino por lo que sé esta hipoteca es pícaro no broma Jochi broma yo ya siento que ando manejando una moto así roja con blanco roja con blanco entendió entendió pero bien ay Pablo ay ya me entendí pero la verdad sí a una amiga la verdad una vez le mentí bueno le quise hacer una broma y le mentí y luego bueno ya pena de hipote ella me me creó y fuimos al lugar donde yo le tenía esa broma y ella se enojó lloró y me dijo que nunca me había creído que yo fuera capaz de eso ajá porque yo siempre bromeaba con ella pero nunca a ese extremo y yo dije voy a bromear de ella para divertirme con ella y se hace el caso que fuimos al baño y y entramos en la topa luego salí y cerré la puerta oiga las picardías para que vean para que vean para que vean y la que más calladita es la pura cachorro no porque yo le digo que teníamos gran confianza la verdad y una gran amistad y le cerré la puerta y yo dije voy a dejar un ratito cuando grite y yo abro bueno la dejé ahí y luego ella lloró adentro y se enojó conmigo la verdad sí me dolió porque es una gran amiga desde que vamos a cuarto grado hasta ahorita y es súper buena amiga y la verdad se enojó lloró no me quiso hablar pasó una semana y sí me hizo llorar también y pues después yo me arrepentí porque uno después de mentir antes de antes que uno está haciendo las cosas no se da cuenta de lo que puede llegar a pasar entonces ya después cuando me vine a dar cuenta ya era demasiado tarde y pero ya al tiempo ella me volvió a hablar le pedí disculpas y todo y volvió a hacer lo mismo pero le dije que nunca le iba a volver a hacer algo así y el problema está que como la lengua no tiene hueso ella anda para todos lados si la lengua tuviera hueso en cualquier cosa se trabara el problema es no pasara pues el problema es que las consecuencias uno piensa las cosas antes de hacerlas y las consecuencias después de los actos que no cometes es lo difícil una moraleja que quiero dejar en esta comentada conversación siempre recomendable si pero dígale que la Karen que se calle porque nos va a ensordecer ahorita Karen está callada porque está agarrando los consejos que todos estamos dando y la experiencia oiga bien algo importante que les quiero decir si ustedes no quieren que les mientan no mientan ustedes porque por ahí dicen que con la vara que usted mida será medido exacto y con una cuarta de mar lo que a usted no le gusta que le hagan no lo hagan y siempre cuando le pregunten algo tenga el valor y pierda el miedo de decir pues no lo digo porque no sé la reacción que va a tener mejor diga las cosas y pierda ese miedo agarre valor porque si no por no tener el suficiente valor a veces pasan cosas que luego uno se arrepiente y se arrepiente bastante y además se hace juan vos alguna vez has mentido y te hayas arrepentido porque te hayas tenido consecuencias mire yo le voy a ser sincero ramón yo cuando tenía tan solo 12 años yo era mentiroso más todavía de las personas más mentirosas que hasta mi hermana para decirle que a mi tía la engañé llevamos unas ganas de comer topello y no lleva plata y mi hermana está embarazada y yo no me tía dije fíjese a tía le digo que mi hermana tirando con política tiene un grande deseo de comer topello de coco le digo que yo no traje tízo para llevarle la verdad le digo mi hermana dice que si le manda topello fiado me lo dio me lo role en el camino y no lleve nada esta hermana sin saberlo 5 días llegó mi hermana a la casa de mi tía y le dijo le gustaron los topello que le mandé ¿cuáles topello? ahí se empezó un gran problema mi mamá 5 cuetazos me metió por mentiros esa fue la consecuencia me traje una buena consecuencia eso es como cuando una vez quiere salir con una parte mami voy a ir a tal lugar con tal persona y se da cuenta que no ha ido con otra eso nunca se lo recomienda a mi mamá le mentí bastante así que le decí que iba a hacer una tarea de la escuela cuando realmente yo me iba para fiesta alguien sabe que iba a haber café y una vez mi Ramón que yo le dije que iba para la escuela iba a buscarme a la escuela y yo no había llegado me ha zampado una tenqueada en la escuela con música y el niño gracias mami mami me voy a ir temprano porque vamos con bichos al salir algo en el grado yo ni entraba a la escuela por estar con bichos vos con razón me estaba hablando con bichos no me iba con mis amigas para carasuzio comer sorbetas carasuzio y no me entra ni ojalá la escuela yo no sé de cuáles comillas esta es hipota con razón esta hipota la ven toda aporreada una vez me pegó ella porque le dije que iba para el río con las bichas de mi grado y algunos amigos pero no eran amigos así nada de aporreaderos no eran amigos hombres básicamente eran hombres así eran así maripos no porque no dije que no eran amigos pero no hombres eran así personas de la comunidad personas de la comunidad LGTB LGTB bueno pero la Caro lo que no quiere decir que no eran hombres de ellas no que solo eran amigos miren eso que no eran hombres tienen una personalidad que si hacen así ya les clago una gran palma para que si de otro de otro de otro de otra preferencia sexual en fin supuestamente para el río en fin te ibas con ellos para el matochón para el río no hombre me va a dejar hablar o no dele pues le voy a dejar que hable ya se alteró ¿cuántos eran? que no me dejan hablar ¿con cuántos hombres eran? solo eran dos amigos que iban y íbamos como seis amigas huela pobrecito los dejó dos en los carayes porque ellos no eran eran gay por eso y resulta que íbamos para la playa ahí dicen para Costa Azul creo que Costa Azul Costa Azul y los bikinis eran Rojo Costa Blanco no Costa Azul pero yo me fui a para el río el problema fue que cuando nos íbamos a subir al bus ya ahí para irnos para Costa Azul para Costa Azul se bajó mi tía y salió brava se bajó mi tía se bajó mi tía del bus en el que yo me subí y le fue a hacer manique para dónde y vaya para el lado solucionario y me imagino que mi niña le dijo no tía fíjense que yo ahorita voy para Costa Brava y voy con unos amigos a ponerme una loquera no esa importación va yunca vos bueno y yo me fui me fui me fui y lo meto que llegué a la casa ay mi niña me han dado una me han dado imagínese que necesidad tenía de que le pegaran pues para que hizo saben que me acuerdo saben que me acuerdo dios yo decía cuando me dieron mi certificado de noveno mi certificado y mi diploma como todos decían nos juntamos con un grupito que eran unos 15 cipotes que eran locos de la escuela locos en buen sentido entonces andaban en ambiente entonces viene la cuestión esta que todo viene y dijimos bueno y nosotros tantos por una persona que le dijeron a usted no le vamos a dar este diploma por una pagaron todas para que sienta lo que duele tenía rato te está me pegando oiga bien Ramón deja estar leyendo ojo a la Karen estaba viendo para ir la cosa es que a uno que no le dieron diploma venimos todos y dijeron ya si a vos no te dieron diploma nosotros cuando nos den diploma vamos a subir al escenario y vamos a romper diploma y lo hicieron todos en fila cabalitos comenzaron a mencionarlo nos fuimos agarramos nuestro diploma nos tomamos la foto ya cuando todos teníamos los 15 teníamos nuestro diploma nos subimos todos en línea enfrente de la directora solo porque a uno no le habían dado solo porque a uno no le habían dado este diploma rompimos el diploma y agarramos los pedacitos y los tiramos así en el escenario y nos bajamos y la gente que valor tiene cuando yo a la casa de una compañera me quedaba viendo así en la pared donde tenía diploma y yo quería ¿sabe qué dice? yo recuerdo no, falsificar uno bueno aquí hemos estado hablando de las mentiras más grandes Stuart saluditos para todos gracias por estarnos viendo lo invitamos a que no se sigue pierda porque vienen mucho más videos nos vemos en un próximo ¿qué pasó? el video es de ahí de decirle a los amigos y amigas que no mientan y que siempre digan la verdad Juan deje de jalarme el pelo porque es muy malo ahí está diciendo la mentira porque no se lo está jalando se lo está jalando se lo está jalando es muy malo y trae muchísimas consecuencias porque trae consecuencias de las cuales después se arrepiente y es demasiado tarde así es otra cosa para despedir oye Ramón si usted ha mentido pues diga las cosas ahorita porque todavía está tiempo porque más adelante siempre se van a dar cuenta la mentira siempre será la lulia así que nos vemos nos vemos en un próximo